la unión va a ser el desierto del oriente hace aproximadamente 60 años que el municipio de la unión está siendo usado para explotar la caolita lo que sería el caolín una arcilla blanca muy pura usada principalmente en la fabricación de porcelana pasta dental medicamentos maquillaje baldosa entre otros existen sólo tres minas de este componente en el país una se encuentra ubicada en bogotá otra en pasto y la del municipio de la unión las condiciones del suelo una vez termina la explotación del mineral quedan áridas y difíciles de cultivar las capas del suelo se ven alteradas la falta de los nutrientes y minerales impiden que la agricultura se dé en estos espacios de presentarse un sismo el municipio de la unión tendría la ventaja de ser más soportado debido a que el componente del suelo es más resistente hay información que refiere que la mejor parte de ese mineral se encuentra en la zona donde está ubicado el casco urbano del municipio el municipio de la unión tiene una proyección de crecimiento de su expansión urbanística planteado en su plan de ordenamiento territorial del 200 por ciento según el rastreo el municipio tiene solicitado casi el 70 por ciento del territorio para la minería de caolín en este momento aproximadamente el 20 por ciento está siendo explotado comienza la disputa territorial entre la expansión urbanística y la minería el daño ambiental que este tipo de minera producen los ecosistemas es irreparable y se convierte en un desierto por la infertilidad del suelo un referente turístico para la unión se ha puesto en conocimiento que efectivamente las personas han ingresado sin autorización a tomarse fotos en este lugar no obstante el ingreso a las minas debe realizarse con permiso a las empresas al tratarse de predios privados más aún teniendo presente que esta es una área destinada a la actividad minera y que por ende conlleva posibles riesgos siendo indispensable una póliza para poder realizar dicho ingreso ante esta situación se ha presentado interés e iniciativa de parte de los usuarios para trabajar en una propuesta que permita promover las visitas a estos espacios de manera controlada y segura sin que esto ponga en riesgo a ninguna persona abro comillas si el turismo no es pensado desde la comunidad no es un turismo sano sería un turismo depredador se tomaría lo que se necesite y ya si no es pensado para la comunidad no va a dar un resultado cierro comillas dice ana maría ramírez entra en una disputa socioambiental en el uso de un mismo terreno para dos fines crecimiento urbanístico y la minería de caoli y y y y y y y